Señora, viví en la fiesta patronal de San Agustín y se viene una sandita ¡Prépela, chalo! ¡Ven, ven, vuela! ¡Jaldín! 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 ¡Vamos a la segunda maestro! ¡A ver las palmas, los que están ahí! ¡Haciendo palmas, ya están cubiertos! ¡Solamente vayan a ver, están participando nada más! ¡Solamente los que están participando nada más! ¡Solamente los que están participando! ¡Solamente los que están participando! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Estamos animando en el club, en el club deportivo San Agustín. ¿Qué es eso? Que es bailarín, papá. ¡Eso, Margarito! ¡Vamos, hermanos! ¡Eso es tan bueno! ¡Sapukai, sapukai! ¡Se viene un gatito entonces, chepa de compuso, que se venga la primera! ¡Señor! ¡Meta, Chaco! ¡Meta! ¡Meta, Chaco! ¡Meta! ¡Meta! ¡Saca la monta! ¡Se viene la segunda! ¡Ahí nomás! ¡Meta, Chaco! ¡Meta! ¡Meta, Chaco! ¡Meta, Chaco! ¡Meta, Chaco! ¡Meta, Chaco! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, mira!